Les contamos que el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes está a la espera de los resultados de las pruebas rápidas y PCR realizadas a 13 personas mayores y a empleados del hogar San Francisco de Asís para determinar si hay un brote de COVID-19 en el centro, donde en las últimas semanas han fallecido al menos nueve adultos mayores por afecciones respiratorias. La directora de CONAPE, Natalia María, manifestó que los envejecientes que presentan síntomas asociados al coronavirus fueron aislados. Ayer hicimos el levantamiento de todos los adultos mayores, se le hicieron pruebas rápidas y Salud Pública nos informará cuántos fueron afectados y qué medidas vamos a tomar. El ministro de Salud Pública indicó que esperan los resultados de las pruebas PCR realizadas a todos los involucrados. La intervención del día de ayer del Ministerio de Salud Pública está a la espera de los resultados de los PCR realizados a cada uno de los pacientes allí internos que están compuestos por un total de 197 pacientes, de los cuales 114 son hombres y 82 son mujeres. Han fallecido pero no se puede decir que todos son de COVID porque en eso no es así, hay personas que tienen otras patologías. Este martes el acceso al asilo sigue restringido y se ha adecuado un área para recepción y desinfectar donaciones, en tanto que familiares acudieron al lugar preocupados por sus parientes. Conapes reiteró que desde hace más de 15 días habían restringido la entrada al hogar de ancianos.